Enamórate con el Passion Love Vol. 2 Los éxitos de Maná y Arjona Mezclados por DJ Explode Passion Love Vol. 2 Vamos aclarando este asuntito Ni tú estás pa' policía Ni yo pa' andar huyendo Vamos aclarando y te repito Que no tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords De arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Ni arte de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente Que el amor sin libertad Dura lo que un estornudo Son iguales los defectos Que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejas sobornar Por este beso escudridizo Que busca el cielo Y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tu para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tu un testigo Con la dosis justa de sí mismo Preguntas que harías sin mí Si ya no vuelves a verme Para ser sincero haría lo mismo Solo que si estoy sin ti Lo haría sin esconder Lo haría sin esconder El G-Music legendarios La casa del beat Disfrutas del Passion Love Volumen 2 Como quisiera Poder vivir sin nadie Como quisiera Poder vivir sin nada Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando Sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi abstención Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Me encantaría Rebar tu corazón ¿Quién diría que el mío Y la mezclilla Podría fundirse un día? ¿Quién diría Tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de tus valias DJ Explode Es calidad en mezclas Tú vas abajo Yo prefiero la alcancía Oigo cerrado y tú prefieres Yo comía Tú vas al punto Yo voy por la fantasía Parece que el amor No entiende la ironía ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevan Juntos de la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Que me aceptes Como vano Si que te amo Y que me ames Es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica De su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es su mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es su mejor ¿Por qué no te lo usted Van a hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Paso y un lobo Volumen dos Es inevitable amor Casi como respirar Casi como espinar Llegué a tus playas Impuntual Pero no me rendiré Soy tu amor Clandestino Soy el viento Sin destino Que se cuela En tus hojas Mi amor Un soñador Un clandestino Que se juega Hasta la vida Mi amor Mi amor Clandestino Amar 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 Amor No 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 Mi amor Clandestino Que en el silencio El dolor Se nos cae Todo el cielo Es real Inevitable Estable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Canta el vino desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las núcleas y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Enamórate con el Passion Love Volumen 2 Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor DJ Explode es calidad en mezclas Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor Música Oh 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 Eh eh Aquí me tiene bien embragado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un mar Seguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Estaré la osa mayor en tu diadez Y tú seguías ahí como ciudad Empulcé el agua del mar para tu ser Alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvió Los éxitos de Maná y Arjona Mezclados por DJ Explode Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del sol a medianoche Y el número después del infinito Instaré la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada En dulce el agua del mar para tu ser Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele Tanta distancia Y aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Cantándome localizar lo que hace Y mi voz se perdió No es seguir la luz del sol a medianoche No es seguir la luz del sol a medianoche No es seguir la luz del sol a medianoche Ella despidió a su amor Y él partió en un barco en el muelle de San Blas Y él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Tres de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los que al viejo le mordían Su ropa Su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola Sola En el muelle de San Blas Sola Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a decirte en las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mi para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Para quererme un poquito Que sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mi para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Los éxitos de Maná y Arjona Solo hay humedad Solo hay humedad Y si se enciende el corazón No hay humedad 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 Ya son las siete Dieciséis Y el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Me dice tu estrategia Te arruinó No queda más que ir aprendiendo A vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que devuelvas de atrás Música Eres como una mariposa Vuelas y te posas Darte boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Música Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata Pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo A los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Disfrutas del Passion Love Volumen 2 No se quien las invento No se quien nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo Y sin dudarlo Pensó en dos En dos Dicen que por una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitaran la luna Habrían más astronautas Que arenas en el mar Mal viajes al espacio Mal viajes al espacio Que historias en un bar En un bar Por que negar Por que negar Que son lo mejor Que hambre Que hambre Que hambre Como ustedes Como ustedes Mujeres Mujeres Y si no existen Musas como ustedes Mujeres 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 Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada, entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando el sol Rayando el sol Mezclas de respeto con DJ Explode DJ Explode